Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida esta mañana al señor Danilo Díaz, quien es el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Tiene muchos otros títulos, pero yo quisiera comenzar con ese. Buenos días, gracias por estar aquí. A ustedes por la oportunidad. Me gustaría saber su opinión sobre este proceso electoral, que parece que no termina, aunque se supone que se acabaron de contar los votos. Entonces, como quieran, muchas inconformidades con relación al proceso. Y se espera que una vez concluido todo este proceso, entonces ya comience una segunda fase en la que personas que no estén conformes, pues pueden llevar sus quejas ante el Tribunal Superior Electoral. Si pudiera analizar desde su punto de vista cómo aconteció este proceso electoral, cuáles fueron los grandes problemas que tuvo estas últimas elecciones. Sí, bueno, este proceso habría que iniciar aclarando. Es, o ha sido el más complejo de los procesos electorales que se han celebrado en el país. Sin duda alguna, por la naturaleza, primero, de elecciones simultáneas, que no se realizaban desde hacía ya unos 22 años. Y que en este caso ya no solamente fueron simultáneas, sino que se agregaban también nuevos escenarios que no existían en 1924, cuando fueron las últimas, como el Parlacén, diputados nacionales, diputados en el exterior. O sea, que sin duda alguna no han sido distintas a procesos electorales anteriores en lo que respecta cuando, desde que se inauguró, o se implementó en el país, el voto preferencial. Que indudablemente que es uno de los componentes que hace más complejo el proceso de elección. Porque si no fuera mucho más simplificado. Y los procesos más rápidos de terminar. El proceso del voto preferencial es complicado para votar, complicado para contar, completado para computar. Esa es la realidad. Y es lo que ahora mismo se está arrastrando. Ya está muy definido, claro y establecido lo que han sido los resultados a nivel presidencial. Eso fue muy obvio en lo que se respecta a los resultados, que no fueron otra cosa que una confirmación de lo que ya un conjunto de encuestas habían establecido. Y en el caso del nivel municipal, pues también, realmente, donde mayores diferencias, no diferencias, o sea, digamos, reclamos, está habiendo en lugares donde la irracionalidad es obvia por la gran distancia que hay entre el ganador y los que están reclamando. Y en el caso del voto ya a nivel de los senadores, eso no hay reclamos, vamos a decir. Y en el caso de los diputados, como siempre, y a eso me referí, que no tiene ninguna diferencia con procesos anteriores, son los que, digamos, que más dilatan en su solución. En este caso, agravado, por decirlo así, por el hecho de que, como se trató de implementar el voto, el escrutinio electrónico, el conteo del mismo, hubo lugares donde no se realizó la parte del acta C-1, que solo impacta en lo que tiene que ver en el orden de los diputados que obtuvo el partido, cada partido. Y en esa parte, bueno, la Junta, que es lo que ha retrasado realmente, porque todos los conteos que se han hecho en los distintos lugares están asociados en más de un 90% al conteo del voto de la acta C-1, que es la que establece, no cuántos diputados sacó cada partido, porque eso está claramente establecido, sino el orden entre los diputados. En la parte norte de la capital, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, han sido puntos de muchas disputas y cosas que uno no entiende, estando un poquito distante y aún estando enterado de muchas cosas. Por ejemplo, Santo Domingo Norte, con la opción a candidato a alcalde, a síndico, el señor Francisco Fernández, parece que no hubo exactitud en el acuerdo electoral del PLD con el PRD, y esta persona se ha mostrado sumamente incisivo en el reclamo. Y Santo Domingo Oeste, donde aparentemente faltó una ratificación del acuerdo electoral, donde se dice que no hubo una asamblea de delegados, no hubo la formalidad protocolar administrativa previa, y se reclama de que eso está invalidado. La opinión suya en los dos casos, del norte y del oeste. El del norte, tal como estableces, es con un partido aliado, el actual alcalde Francisco Fernández, los resultados están muy claros, o sea, la gente estaba muy clara qué no quería, qué no quería. Y porque cuando el candidato es un alcalde que va, no hay confusión en el sentido de por quién se va a votar, etc. Y el que más de un 70% de los electores votara, no votara por él, es una decisión firme de qué no quiere que continuara en el ayuntamiento. Esa es la realidad. O sea, que ahí lo que se ve es un claro pataleo irracional, porque la ventaja es, no justifica la reacción. En el caso de Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste realmente no ha habido reclamo de la oposición. Me refiero a nivel, las decisiones que ha adoptado el tribunal de que se recontara, parecería que fue como la oposición. La oposición no tenía reclamo, y de hecho no tenía razones, porque en el caso del nivel presidencial fue 60 y pico a tanto. En el caso del nivel municipal fue 60 y tanto a poco voto, a 30, 31, 32% me parece. O sea, que no hubo nunca reclamo. Y el reclamo lo hizo fue en el nivel congresual, y concretamente de los diputados, que ya comentaba hace un momento. Ahí, en esa conclusión, la alianza ganó 5 de 6 diputados. 5 de 6. ¿Quién reclamó? ¿Y quién hizo posible que se recontaran los votos de la C1, que fueron 169 que ordenó el tribunal, 169 colegios de la C1? ¿Quién hizo posible la diputada que no salió de la alianza nuestra? Claro, que una diputada, que además tiene la condición de ser vinculada a la actual alcalde, exesposa, me parece que por ahí anda el asunto, y ha reclamado porque ella no quedó. Está muy claro que sacamos 5. Ella es lo que está reclamando, y tenía razón, en cierta forma, de que se contaran esas 169 actas, lo cual no iba a cambiar el resultado, porque ya se había contado como un 70% de los colegios y marcaba una clara tendencia entre los 6 diputados, entre los 5 que habían salido y el que había quedado fuera. El PRM había sacado uno. Luego, que el tribunal hace esa decisión, entonces aparece el PRM pidiendo no participar en el reconteo, porque no le interesa, porque el reconteo lo que ha hecho es reafirmar la ventaja, es lo que yo también decía, anular las elecciones. Fue su primera petición, anular las elecciones. Y la segunda fue buscar el tema del pacto, pero lo del pacto es risible, imponerse el candidato... ¿Existe el documento del pacto, del acuerdo? No, no, el pacto existe. Lo que plantea el PRM... ¿Qué? La nulidad. Es que no, es la nulidad porque no se produjo una asamblea del PLD ratificando la alianza. Acuérdense que en el caso municipal tenía que ser... Exactamente lo contrario de lo que pasó en Santo Domingo Norte, es lo que pasa en Santo Domingo Oeste. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Los pactos se depositan en la Junta, los partidos, en los plazos pertinentes. Y entonces la Junta Central Electoral notifica y divulga públicamente la página, lo notifica a los partidos, los pactos de alianza que llegaron a los partidos. Nos da a todos un plazo de 10 días para hacer los reparos. Si hubiera alguna omisión o inclusión de incumplimiento por cualquiera de las partes, tenemos 10 días para eso. Esos 10 días pasaron hace tiempo. Esos 10 días se vencieron en marzo. El pacto era el 16 de marzo. 16 o 15 de marzo. 10 días después era el 26 de marzo. Lo que no se hizo en esa fecha ya no tiene ningún sentido. Lo que se acepta como bueno y válido porque usted no lo hizo en el tiempo posible. Entonces esa petición es sencillamente inadmisible. Eso no se tiene ni que conocer. Si se hizo o no se hizo, no, 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 no. Lo que queda vigente es lo que la Junta notificó, divulgó y oficialmente estableció en esa parte. Yo primero quiero felicitar a Danilo porque Danilo es el mejor delegado electoral de la República Dominicana. Esa es Morena que me quiere mucho. No, yo te quiero pero tengo que reconocer que es la única persona que se sabe toda la fecha, que conoce todos los plazos porque a todos los otros partidos que no son el PLD le han rechazado por fuera de plazo, por fuera de orden. Entonces eso significa que el que eres bueno eres tú. Pero terminó el proceso electoral. Estamos todos de acuerdo con que el PLD ganó. Ganó a todos los niveles, barrió en todos los lugares. Y sin embargo, y eso te lo digo como peledeíta vieja que te conozco, peledeíta viejo que tú eres, hay un sabor amargo de no celebración. ¿Cómo se siente este triunfo que no se ha celebrado? Mira, realmente que es un triunfo sin precedente por el hecho de que no solo se ganó, no solo se presenta porque se ganaron las 32 provincias, se ganaron los 158 municipios, los 234 distritos. En el caso de los distritos se ganaron todas las mesas de los distritos. Ganamos el 91% de las mesas, de las 16.071 mesas. O sea que es algo que... Y no han celebrado. Mira, mira, es como... ¿Tú sabes lo que me dijo un muchacho? Que era como que ganaron los caimanes. Eh, no... ¿Sí? No, no, me dijo, mira, este triunfo del PLD es como si hubieran ganado los caimanes. No, no, se ha celebrado, se ha celebrado. No, no, se ha celebrado. Sí, no, se ha celebrado, claro que se ha celebrado. Obviamente, eh... Barrieron y no han celebrado. No, se ha celebrado, porque todo el que ganó celebra y tiene la contentura de experimentar esa sensación. Sí, claro. Interna, no, y se ha compartido, ¿no? Pues nosotros hemos compartido, el sábado había una actividad, anoche había una actividad. O sea, se ha compartido y se ha celebrado, sin lugar a duda, el resultado. Pero, a lo que se refiere la Morena, es que, indudablemente, eh... los reclamos, eh... por la naturaleza de las mismas elecciones, o sea, diputados que están pendientes... Por ejemplo, hay diputados nuestros que... que en el proceso no han salido, que no han celebrado, a pesar de que ganó su partido. Por decirte, si la elección no hubiese sido únicamente presidencial, que es como debieran ser las elecciones, y yo sé de paso. O sea, nosotros creemos que hay que separar en su momento, en su oportunidad, la presidencial del resto. Porque, eh... la decisión de quién debe gobernar el país, que es una decisión muy seria, no se debe mezclar con la otra parte. Que no es que no sea seria, sin lugar a duda, pero... esta necesita una ponderación que no se contamine con todo el ambiente que se crea. Y entonces, bueno, en los medios, toda esta lluvia de reclamos que se dieron en el 2002, en el 2006, y en el 2010, por la naturaleza de las elecciones, ahora están presentes, indudablemente, que hacen, enrarecen un tanto el ambiente. Nadie pone en duda, como dice Alomar, en los resultados, pero enrarecen el ambiente, porque tanto reclamo aquí, reclamo allí, tal cosa allí, y cualquier debilidad que hubo en el proceso, pues, indudablemente, ha hecho que pareciera que hubo una situación de problema. No, y hubo... y hay un partido de oposición que no reconoce todavía al ganador como ganador. Yo quisiera que viéramos con lupa lo interno del PLD. ¿Qué vas a decir? No, 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 con el partido de oposición. Que más bien el candidato, él es candidato a la presidencia que ha estado en ese esfuerzo por tratar de preservar su liderazgo, por tratar de presentarse más guapo que Hipólito, porque está mirando de cara al 20. Todo este reclamo está asociado a eso por el hecho de que él recibió la pela más grande que se le ha dado a candidato alguno a la oposición. O sea, ningún otro candidato a la oposición había recibido una pela como la que recibió Luis Núñez. ¡Oye, Juan Bó! Espérate, Danilo, que éramos peledeístas y fueron 18 mil votos. Espérate, ¿no? ¿No? Déjame decir una cosa. Pero no, no. Oye, fueron 18 mil votos que sacó Juan Bó en el 78 cuando Juan Bó se separó del PRD, que fue a la elección sacó 18 mil votos. Menos del 1%. Morena, tú que tuviste entre los 18 mil votos que votamos allí en esa oportunidad, vamos a decir lo siguiente. Nosotros fuimos diciendo con claridad que no íbamos a ganar las elecciones. La campaña nuestra fue diciendo no vamos a ganar. Y además, cuando yo hablo de la pela más grande me refiero al contendor más cercano al ganador. O sea, al, digamos, al opositor más importante. Porque, claro, si lo comparamos con lo que sacó por ejemplo en este escenario el resto de los partidos, es mucho más grande. No, pero me refiero al contendor principal. Porque en esas elecciones fue PRD y Reformita. No, Daniel, vamos a otro argumento. Que en la otra elección, en la del 82, fueron 175 mil votos que sacó el mismo Juan Bo. Pero nosotros fuimos tercera fuerza también. Yo me refiero a la primera y la segunda fuerza. El que ha recibido la pela más grande como segunda fuerza en toda la historia ha sido Abinader. Y los homeritos como primera elección. Abinader. Nadie había recibido una pela tan grande. Entonces, él está tratando de ocultar esa situación. es que él ganó. Pero tener un 33% en las primeras elecciones que participa como un partido nuevo sin financiamiento del Estado por la ley electoral. Yo creo que eso es un gran esfuerzo. Debiera aprovechar eso como para venderlo. Pero lo que está... Lo que está... Es importante esa. El que... Haber sacado un 33% como primera participación electoral siendo un partido nuevo sin financiamiento. ¿Se conoce de algo? Él no lo entiende así porque... Fíjate lo ha chacado. No, no, no. No, no. Yo creo que él ha sido el que ha recibido la pela más grande como partido principal de la oposición. Ningún otro candidato todavía ha recibido eso. Y eso lo coloca en una situación difícil de cara al 20. Y este esfuerzo de él es para tratar de ocultar esa parte. Lo que se oculta detrás de eso es porque él sabe que perdió. Él no se atreve a decir que ganó por él. Danilo... ¿Usted lo dice? Yo te dije que tú eras el mejor delegado electoral de la bolita del mundo, pero vamos a coger la cosa. La verdad es que como resultado electoral lo único que lamentamos es cómo vivimos ¿cuál es la propuesta del PLD? Con un Danilo Medina enfrentado al desgaste del poder, ya se nos advierte un déficit fiscal este año que duplica lo estimado con el gobierno. Ya ayer se hizo público un mecanismo de austeridad del gobierno. Tenemos una crisis en el sistema de salud pública que evidentemente se le está yendo de la mano también al gobierno. ¿Una crisis de seguridad? Una crisis de seguridad que hoy nos sitúa como uno de los diez países más violentos de América y entre los primeros seis ¿cómo enfrentar eso? Bueno, dándole un giro a esta conversación de victoria del partido y de sus candidatos ya y mirando de cara a los desafíos que tenemos justamente que no lo ignora el actual presidente de la república y ganador de estas elecciones que está muy consciente de esos desafíos. Justamente el país se ha venido transformando con los gobiernos del partido de la liberación dominicana. Esos son logros inocultables. En lo que respecta a los cuatro años del presidente Medina indudablemente que hemos avanzado y el impacto del gobierno es inocultable prácticamente en ninguna de las áreas incluyendo la seguridad ciudadana que no hemos desmejorado que hemos realmente no, no hemos desmejorado o sea, nosotros hemos según la estadística no, no, la porque tenemos el observatorio del gobierno y dice que han aumentado. Según las estadísticas oficiales realmente nosotros hemos reducido lo que son la parte que tiene que ver con la criminalidad. Bien, el problema está ahí y es uno de los yo pienso que es el principal problema y desafío que tenemos sin duda alguna. Hay voluntad para enfrentarlo, o sea, no se está de mano cruzada en esa parte es un gobierno siempre tiene que tener una agenda y ese es uno de los temas pendientes a reforzar. Se ha avanzado con el 9-11 con una serie de conjuntos de medidas está pendiente la reforma policial. Este es el cuatrenio realmente de hacer grandes reformas en esa área que permita igualmente con el tema de la salud que permita avanzar en esos temas que tenemos pendientes. Pero hay la voluntad de hacerlo y este gobierno se ha caracterizado el gran éxito de este gobierno ha sido que tiene una mesa permanente de diálogo y conversación con los distintos sectores que están involucrados en los distintos temas que hace que se avance con un esfuerzo de conjunto. No se está excluyendo a nadie en este proceso de querer abordar los temas principales. Sergio Turrio dijo sentado ahí mismo hace dos semanas que la decisión del presidente es lo más importante para resolver el caso de la Policía Nacional. Esta fue más lejos dijo que era la decisión del presidente lo que había faltado y por lo que eso no se había iniciado. ¿Era a partir de agosto o antes que se acabe este periodo? Yo pienso que por la medida que se vienen adoptando justamente interna de congelamiento de congelamiento de la nómina de establecimiento un tope a los contratos que se tienen de todo el personal contratado con el gobierno a fecha al 31 de julio todo se está estructurando para cerrar este cuatrienio e iniciar un nuevo cuatrienio que va a enfrentar sin lugar a duda estos desafíos que ustedes han señalado y que tenemos como un país. Con este triunfo contundente del danilismo del PLD del danilismo Danilo Esta es una victoria del partido de la elección dominicana Danilo le ganó a la elección dominicana No, le ganó no Danilo le tumbó el pulso a Leonel Fernández No digas así Pues eso fue lo que pasó Ah, pero va a parecer que tú quieres decir que lo aplastó No, no Podemos usar cualquiera de los dos términos La verdad es que con esta victoria del danilismo sobre el leonelismo en el partido de la liberación dominicana ¿Cómo está el un talón del PLD? Bueno, te reitero que es una victoria del PLD en la que participaron todas las fuerzas incluyendo el presidente Fernández ¿Se dice que Leonel ya no quiere ni siquiera ataque en el partido? No, el presidente Fernández publicó un artículo donde fijaba la posición y dijo claramente la victoria del partido sin precedente que completa la sexta victoria consecutiva Todos nos sentimos contentos con el triunfo sin duda alguna donde se eligió como candidata a la vicepresidenta a la actual vicepresidenta O sea, un triunfo de todos sin lugar a duda Internamente nosotros tenemos siempre tenemos una agenda también como partido y sin lugar a duda tenemos hay temas que abordar con cierta urgencia y que entendemos que este año deben abordarse y definirse como el tema de la ley de partido que está asociado justamente a tratar de crear las normas establecerlas que fortalezcan también el funcionamiento del partido para dirimir las situaciones normales y naturales que se dan en un partido que está en el poder y que hay gente esos compañeros que aspiran al mismo entonces está la ley de partido la ley electoral también pendiente que son temas que pienso que van a ayudar mucho a tratar de crear los mecanismos para evitar que los naturales conflictos que se presentan en el partido no desborden y no tengan consecuencias ¿Qué tú le dices brevemente al diputado Jiménez que quiere que sean los legisladores que cojan los bufetes y no el comité político Jiménez un joven apellido Jiménez un diputado que dijo que son los legisladores los que tienen la facultad de la ley y la constitución para escoger los bufetes y no el comité político que es una atribución de ellos bueno en el estatuto del PLD dice lo que prevé que el comité político establece la línea de la política congresual y municipal no en este caso la norma ha sido que el comité político establece quien recomienda quien debe presidir la cámara de diputados y de senadores eso ha sido hasta la fecha y no veo razón para que eso cambie para la presidenta del senador sonia sonia mateo yo mayra medina no porque es en el comité político que se va a definir ella es la actual vicepresidente por decirlo tiene todo el derecho pero es una decisión que el comité político tiene que ponderar oportunamente hay otros que aspiran además él va a rescatar a santiago como alcalde tiene ahí un desafío porque ha encontrado como ustedes han visto una situación que ha habido que antes que él llegue puede socorrer que él hubiera sabido yo creo que no se hubiera metido en él pero yo se lo agradezco profundamente a los santiagueros vamos a hablar de eso después ya no tenemos tiempo para más lamentablemente nos quedan muchas preguntas en carpeta o sea que vamos a tener que continuar hablando después de que salgamos a la pausa muchas gracias por estar aquí no a ustedes a ustedes y bueno esperando volver por aquí pronto claro que sí